Llegó el momento de irnos a nuestra sección que se llama... Estás enseñando un weón Oye, como siempre tengo una palabra venezolana que les quiero explicar a ustedes Por si acaso se consiguen alguno de los 4 o 5 venezolanos que hay en este país Que nos ha recibido amable y amorosamente Y quiero que ustedes aprendan sobre esta palabra, eh Así que yo se las voy a enseñar y ustedes me van a decir ¿Qué tal la weón? ¿Qué significa? A través de nuestro WhatsApp 40 que es el... Más 569 58 79 28 65 Primero van a contestar todos los que no saben qué significan por vida suya, no la caguen O sea, ningún venezolano porque todos saben qué significa Primero los chilenos, ecuatorianos, peruanos, españoles Estadounidenses que viven en Chile Mandando su mensaje sobre qué significa esta palabra Vergatario ¿Qué significa vergatario? Vergatario, ¿a qué le suena a usted la palabra vergatario? Más 569 58 79 28 65 Por favor, los venezolanos todavía no, ah Todavía no, los venezolanos todavía no Gracias a Jorge que me ayudó con esta palabra Vergatario, ¿qué significa vergatario? Vamos a escuchar a ver qué dice el pueblo A mí el vergatario me suena como a dueño de vergas No sé, como el novio oficial El dueño de la verga, no sé ¿Qué significa vergatario? Primero solo los chilenos, peruanos, ecuatorianos Después los venezolanos, por favor Yo creo que vergatario es así como un celular que dio el concho a su madre el chave Sí, pero no diga la grosería esa, compadre, no Se va a venir al teléfono No Hola, Cochino Larry, ¿cómo estás? Buenas tardes La palabra, el significado de la palabra vergatario significa lo máximo Vergatario A mí vergatario me suena como a un notario de vergas Como que alguien que comprueba que tu verga es una verga real, legal No una verga falsa Vergatario es como un vergatario con título, un vergatario con título Vergatario, ¿qué significa vergatario? Vergatario, vergatario vendría siempre el lugar donde salta suena mujer Está muy bajo, compadre, vergatario Sain es un teléfono ¿Qué Chávez dio una vez un teléfono en Venezuela que se llamaba el vergatario? Este, yo tuve uno No se le escucha, compadre querido, vamos a escuchar otro aquí ¿Qué significa vergatario? Escuchemos Lo mejor de lo mejor Siempre sale un venezolano pa' jugo a cagar la sección Oye, vergatario es una... Ahí hay otro, porque tenemos varios Cochandré, vergatario Ahí está otro Porque no entienden que primero los chilenos y después los venezolanos que saben qué significa Vergatario, el que presta la verga Uno que arrienda vergas Que la rienda el vergatario Vergatario es como la persona que todo lo sabe El vergatario, dice usted A ver, los venezolanos ahora sí que comiencen a explicar ¿Habrá algún maracucho que explique qué significa vergatario? Más 569-5879-2865 Eso lo usan los venezolanos porque es para destacar a una persona que tiene, digamos, capacidades intelectuales superiores a otra persona Significa buenísimo, me dice aquí saludos desde la región de los ríos San José de la Marquina, dice ella, soy chilena Vamos a escuchar a los venezolanos explicando qué significa red vergatario Verga, esa coña tiene un culo vergatario Vergatario Ya José Andrés, son palabras venezolanas, no maracuchas Vergatario, ¿qué significa? Vergatario es una vaina que está muy buena, que está rechísima, coño, eso está vergatario Está vergatario, hermano La amiga chilena que acaba de decir que es vergatario se la comió Excelente, esa es la manera Los maracuchos, por ahí vamos Vergatario es extraordinario Extraordinario, increíble, lo mejor de lo mejor Hasta aquí llegó nuestra sección Están enseñando un veón Subtitulado por Jnkoil